¿Tienen que intentar comprar un UB? ¿Lo hago o no? Yo no escuché nada, güey, la neta. ¿Seguro que tengo que pensar? No, no, no. Va a tirar el UB, va a tirar el UB. Dale, dale. Mira, pues vamos por el oro, güey. ¡Ah, güey! ¡Dátalo a la verga, güey! Bueno, güey. ¿Dónde? ¡Otro! ¡Me llega, me llega! ¡Quick! ¡Una bala! Dale, me juro. Con una bala. Pérsiglo con... ¡Carmen, carmen, carmen! Hay más, son uno, tres. ¿Es aquí? No lo maté, son dos. ¡Arriba, top! Ahí, pero no tengo armas. ¿Puedo estar otro? Eh, su compa está como por donde está Stubu, sí. Es otro equipo. Sí, sí. Dark, aquí hay armas. ¡Urru, urru, muerto! ¡Oh my god, güey! Muerto, muerto, muerto. Voy a pushar, voy a pushar. No, atrás de mí, güey. Me agaché, güey. Me agaché, güey. No tengo placas, güey. Ven. Van peleando el Lorat. Al lado de nosotros. Te dejé dos placas aquí. No me ha dado la finish. No me ha dado la finish. Tengo otro. Tengo otro. Otro. Me cae un trade. Nice, nice, nice. Nice, güey. Vamos. Igual el río nos va a tratar. Cuidado. Aquí en el mero Lorat. A ver. Ahí está, ahí está. El JV. ¡Eh, no! ¿Qué? ¡Qué ando aquí, qué ando aquí! En la tienda. Yo tengo este top. ¡Oh, chego! Este top es una bala y me... A ver, me insta-clearon. Abajo. Abajo a la izquierda. No mames. No mames, qué buena. Güey. Abajo, güey. Quiero picar aquí, güey. Pues los que podemos colgar aquí a la izquierda. Sí, sí, sí. Aquí está la marca. No, pero aguantan estos vatos de acá, güey. Cayó uno en tu tienda. En la tienda Ah, se rompió el hocico, creo Aquí está Estamos bien aquí, estamos súper bien Checa abajo, checa abajo nomás Si todos están abajo, güey Abajo Abajo nosotros ya, van a pushar, van a pushar Aquí, aquí, aquí abajo Una, 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 tira, tira ¿Qué otro? Te lo remato, te lo remato, güey No tengo placas Tengo una placata, todavía Yo tengo ahorita Ahí voy, chiquito Te dejó nada, te dejó un humo Ese, güey, de mi marca, una bala Ahí, le puede disparar a marca roja, aquí Aquí, aquí, uchi, uchi Un roto, roto, roto Ya no tengo plates, ya no tengo plates, güey Ahorita les doy, ahorita les doy, ahí voy Muerto, ahí voy Tomen Una bala, una bala Al izquierdo, al izquierdo, aquí Marca suel, marca suel Marca suel ahí Oh, ya no tengo plates, tengo cero Estoy buggeado, no me deja curarme Batieron un smoke Va a bajar ya Yo mate aquí No, atrás de mí No, atrás de mí O sea, pa' la mierda Sí Top 5 Cuatro, top 3 Cuatro, top 3 Cuatro, top 3 No, 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 no Habíamos jugado al top 3 Ahí Pero no, está bien Sacamos top 4 Es de Del 2 al 5, güey Dan Del 2 al 5 No hay nadie Sí, sí, sí Van paso Yo voy a preparar, yo voy a preparar Yo voy a preparar Yo voy a preparar Volten atrás No, no 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 La voy a puchar Para Una bala Absoluto ¿Para dónde atrás, güey? Está solo, güey Vamos a matar, güey Una bala, güey Absoluto, güey Nos mataron, es otro equipo Arriba, arriba, arriba Me está viendo, güey Una bala Oh Sí F*** down Son dos teams Abajo, son dos teams Son dos teams Atrás, atrás, atrás En este nivel Ya está abajo No, no, no veo nada Tengo un hoy, tengo un hoy Enemigo entrado en el área Caí conmigo, caí conmigo Está solo Vamos a ayudar, güey Vamos a escondir, vamos a escondir ya Una bala, una bala, güey Una vez Aquí a la izquierda Mira, a la izquierda Sí, sí, está en el open, está en el open Tira a uno, no va a nadie para acá igual Te cuido, no pujes Te cuido A través de mí On mí En mi casa Frente a mí, frente a mí En mí Muerto Chinga Madre Qué mierda Segundo piso aquí Yeah, come Voy, voy Una bala conmigo Una bala En el baño ¿Dónde? Trené, trené Bala, f*** Otra conmigo, otra conmigo Uy, le doy flag, le doy flag Una bala Tuyo, tuyo Tuyo, tuyo Good shit, good shit, good shit Va caíndo aquí Va, 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 va Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va 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 Hay un bato ahí Hay un bato ahí Sí, ahí está Marca Su De, 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 de Corto Ahí está el otro p*** Para cazar al resto Vas a tener que rotar Yo digo que de una vez Vamos a decir que estamos bien Estamos bien, estamos bien ¿Un adiós durmío? Está solo, güey, sí, está solo Oh, me hizo mierda, güey Es una bala, güey Es una bala, güey Matenos, estás tineado ahí Tienes portátil, tienes portátil A tu izquierda tienen gente en el río había gente Cámen, cuidado Todas que llegue para allá A tu izquierda Uno baja abajo Uno, otro, abajo ¿Dónde tienes ahí? Me voy a un parámetro Ah, güey, me vi La neta, no sé cómo me la ganó Se va, güey Dale, dale, dale Dale, que vamos a ir Dale, dale, gente, te lo juro Yo voy a quedar un poco late, güey Como pase un third party Ustedes caen normal Dale, mira Yo voy a caer este cobrébola No mames, me quedaron todos Se va a pegar, se va a pegar Se está riendo Yo, what the f*** A la f*** Es que esta es la play Sabes de que yo cae un poquito atrás Yo sé bait Pero vale la pena Ustedes saben que p*** Me subiste el lego más chingo En dropping 30 Eh, solo queda ese Su team está a 130 metros Súbete hasta arriba, creo Digo, tú A ver Oh, no, ahora vamos a chalearlo Sú, compañero Ah, está abajo, güey Sit the f*** down Oh my God, bro Oh my God Sit the f*** down ¿Dónde? 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 El globo ¿Dónde le damos? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! El mismo equipo Abajo ya Abajo, abajo, abajo ustedes, acá O tal ¿Quién? No, la veo Dale, vamos a p***, vamos a p*** ¿Dónde p***? ¿Dónde p***? Ey, no, 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 ya viene la zona Venga, 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 venga Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está ahí, está ahí tirando atrás Ah, ya está la perilla, Chema ¿Dónde? Uy Uy No, me van a p***, güey Pinche ping, güey ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Está dentro de la casa? Se sube lo más. ¿Quieres ir a Loro o no? Tengo un vato por aquí. Voy a caer Loro, ¿ok? ¿Tienes más gente abajo? Simón. Vamos por abajo, vengan. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Quieren hacer. Tenemos dinero para vivir también. Por atrás, por atrás. Por ahí está el p******. Vamos. Aquí llega esta tienda. Hay gente aquí. Ten cuidado. ¿Quién viene arriba? Si, ¿no? En frente, en frente, en frente. ¿Quién? Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¿100%? Sí, sí, sí. Escucho. ¿Muerto? Cuéntame. Están abajo en el globo. Están abajo en el globo. Necesitamos que usar. Güey, voy a intentar una p******ada. ¿En el globo? No. En top, en top. Tú ven. Por donde yo lo hice. Ok, ok. Un bloqueo. Alguien en seguida. Una bala. Una bala. I'm yelling that shit. La pegué. Ha muerto. Va luego, va luego, va luego. No, no. Hay una puertita a la izquierda. Arriba, arriba. No, no hables disparado. Estoy arriba. un punto y también un buen tenemos que empujar ese punto amarillo con un humo, según yo hay una puerta a la derecha ya no tengo tiene máscara tiene aquí hay para recargar va a tirar una nade y entras, una, dos, tres go, 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 go le di, le di ya, ya, cheat, 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 good shit tenemos humos, acuérdense, full stack de humos aguantamos, aguantamos tengo un humo, dark, rápido tengo un cluster, lo va a tirar, lo va a tirar como en medio de todo roten por la derecha, roten por la derecha roten por la derecha tiramos, tiramos ya yo me quedo, yo me quedo por el agua, no? donde quiera le pegué a uno con el cluster muerto peco, no se pasa conmigo, no se pasa conmigo un buen en el top ahí, una bala le podemos subir a ver vamos, tengo, tengo un sair de aquí tienen que venir ellos, tienen que venir, tienen que venir estamos bien dos teams, dos teams por el mío abajo abajo ok tengo un top de nosotros hay que uno que ha dado un rato aquí, mira no, al ese de la derecha tengo mascaras tienes que ir tú, wood sweep, estoy de la dorada una, he tocado por mi muerto una abajo aquí no, atrás, 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 atrás va a kill dark atrás, donde? ay, muero, 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 muero que le pasa a ese wey ya casi te doy mascaras cuando igual tengo yo yo tengo esto yo tengo esto no, buen try wey que buena wey la verdad si yo no moría ahí era win wey el vato me puso de la nada wey no me alcance a quitar good shot, good shot atrás y está dejando la reacción adiós